El diagrama de Venn muestra una cardinalidad de los conjuntos. Vamos a determinar las siguientes cardinalidades. Primero, tenemos la cardinalidad del conjunto A, que es igual al número de elementos en el conjunto A. Entonces aquí hemos establecido A. Y nuevamente, los números indican la cardinalidad en cada conjunto. Y por lo tanto la cardinalidad del conjunto A es igual a 1 más 12 más 2 más 11. Que es igual a 26. La cardinalidad del conjunto A es igual a 26. Luego, tenemos la cardinalidad del complemento C, donde el complemento C es el conjunto de elementos que no están en el conjunto C o fuera del conjunto C. Entonces, si este es el conjunto C, C complemento es el conjunto de elementos que no están en el conjunto C. ¿Cuál es este conjunto aquí? El número de elementos en el complemento C o el número de elementos que no están en C es igual a 1 más 11 más 9 más 10. Que es igual a 31. La cardinalidad del complemento C es igual a 31. Luego, tenemos la cardinalidad de la intersección A de C, donde la intersección de dos conjuntos, A y B contiene sólo los elementos que están en ambos conjuntos A y B. Entonces estamos buscando el número de elementos en el conjunto A, y en el conjunto C una intersección C es este conjunto aquí, el conjunto de elementos que están en el conjunto C y en el conjunto A. Y por lo tanto, la cardinalidad de la intersección de C es 12 más 2, que es 14. Luego, tenemos la cardinalidad de la unión A, B, donde la unión de dos conjuntos, A y B, contiene todos los elementos en el conjunto A o el conjunto B, o en ambos conjuntos. El conjunto A unión B es este conjunto aquí. Este es un conjunto que contiene los elementos que están en el conjunto A, o el conjunto B, o en ambos. Y por lo tanto la cardinalidad de A unión B es igual a 1 más 12 más 2 más 11 más 9 más 7. que es igual a 42. La cardinalidad de A unión B es igual a 42. Luego, tenemos la cardinalidad de A unión B unión C, que es igual al número de elementos que están en A o B o C, o dos o tres de los conjuntos. Entonces el conjunto A unión B unión B unión C es este conjunto aquí. Este es el conjunto que contiene los elementos en el conjunto A, o en el conjunto B, o en el conjunto C, y por lo tanto la cardinalidad de la unión A, la unión C es igual a 1 más 9 más 8. Más 11 más 7 más 12. Más 2. Que es igual a 50. Entonces, en el último ejemplo, tenemos la cardinalidad de A intersect B intersect C, que es igual al número de elementos en el conjunto A, y el conjunto B, y el conjunto C. Una intersección B intersección C es este conjunto aquí. Este es un conjunto de elementos que se encuentran en el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C, y por lo tanto, la cardinalidad de A intersect B intersect C es igual a 2. Espero que hayas encontrado esto útil. Quartalidad de A, el conjunto B y el conjunto B, y el conjunto B, y el conjunto B y el conjunto C. Gracias.